¡Hey! Hola, ¿cómo están? Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de lo que sería un Dragon Ball Xenoverse 3 en caso de existir. Por eso el título del video es ¿Qué pasará con Dragon Ball Xenoverse 3? Tenemos cosas muy tangibles en lo que a mí respecta acerca de una tercera entrega de Xenoverse. Tenemos puntos a favor y puntos en contra. Para mí puntos en contra es que Bandai Namco no ha dicho absolutamente nada acerca de un nuevo Dragon Ball Xenoverse. Cosa que es entendible, pues si se tardan en desarrollar. Punto a favor es que por ejemplo de Dragon Ball Xenoverse 1 a Dragon Ball Xenoverse 2 se tardaron un poco más de año y medio. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente Dragon Ball Xenoverse salió en febrero del 2015. Tuvimos que esperar hasta octubre del 2016 para tener lo que sería un Dragon Ball Xenoverse 2. Cosa que en tiempos pues nos daría mucho margen. Pero estos tiempos obviamente darían para un anuncio ya de Xenoverse 3 en la E3. A mi punto de vista no. Porque para desarrollar un juego se tardan muchísimo. También punto a favor es que Bandai por ahí de febrero o marzo, no recuerdo cuándo. Lanzó una encuesta para preguntar ¿Qué es lo que la gente quisiera ver de un Dragon Ball en sus consolas? Hay que tener muchísimo en cuenta esta encuesta y en eso me baso muchísimo. ¿Por qué razón? Porque en primera instancia es raro que una empresa saque eso. Y en segunda instancia el juego del que toda la prensa estaba atundiéndole. Porque todavía le estaban atundiendo. Era Dragon Ball Xenoverse 2. Entonces Bandai hizo a mi punto de vista lo más sabio. Y es preguntarle a los usuarios ¿Qué carajos quieren de un juego de Dragon Ball? Muchos podrían decir, pero esa encuesta va a ir enfocada 100% al nuevo Dragon Ball FighterZ. Y eso a mi punto de vista no es verdad. Porque Dragon Ball FighterZ no creo que sea un juego que se esté desarrollando apenas hoy. A menos que lo anuncien para finales de 2018. No creo que esa encuesta vaya dirigida. Estamos un poquito a la expectativa de cuándo sale el juego. Porque sabemos que va a salir en 2018. Pero no que fechas. Yo a las que apunto es por ahí de febrero del 2018. Es cuando vamos a tener este grandioso juego. Que a mi punto de vista pinta bien. Puede que a muchos no les agrade. Pero eso ya depende de cada quien si le agrada o no. Entonces, en caso de que esta encuesta vaya dirigida a un nuevo Xenoverse. ¿Qué cosa es razonable a mi punto de vista? Puede que. Pues vamos a empezar el proyecto de Xenoverse 3. Pregúntales ¿Qué quieren? Porque eso nos daría un margen perfecto para que si cupiera Dragon Ball Xenoverse. Después de este Dragon Ball FighterZ. ¿Y por qué lo digo? Porque en primera instancia no es el mismo desarrollador el que hizo Dragon Ball Xenoverse. Que es el que está trabajando en Dragon Ball FighterZ. Hay que tener en cuenta que Arc System Works es un desarrollador completamente diferente. A lo que sería DIMS. Que es el que ha desarrollado Dragon Ball Xenoverse. Esto nos daría todavía más esperanzas de que existiese un Dragon Ball Xenoverse. Por la simple y sencilla razón. De que son desarrolladoras diferentes. Y cada una puede estar trabajando en su proyecto sin estarse afectando mutuamente. Si fuera el mismo desarrollador. O sea que dijera DIMS en Dragon Ball FighterZ. Ahí es cuando si ya enterramos completamente lo que vendría siendo Dragon Ball Xenoverse. Porque podríamos decir que no va a existir. Un desarrollador rara vez trabaja en dos proyectos al mismo tiempo. Y menos cuando son para plataformas de sobremesa. Cuando son digamos que plataformas de portátiles. Pues ya la cosita cambia un poco. Entonces teniendo esos factores en cuenta. A mi punto de vista. Si va a salir un Dragon Ball Xenoverse 3. Pero va a demorar un poco más. Si es que hacen caso a lo que vendría en la encuesta. O sea cambiar muchísimos aspectos. O crear un mundo completamente grande. Para que pudiera satisfacer todas las cosas que no nos gustaron de Xenoverse. También esta encuesta supongo que salió. Porque cuando salió Dragon Ball Xenoverse 1. La empresa le... Las empresas perdón. No... Youtubers o lo que ustedes quieran. Ya sea revistas de videojuegos y demás. Tundieron a Xenoverse. Pero lo dejaron mediano. Cuando salió Xenoverse 2. Le tundieron todavía con más ganas. Con más odio. Y con más... Que me estaba estafando Bandai. Y cosas así. Yo si leía las noticias. No las compartía. Pero si las leía. Ya después nos enteramos que Xenoverse 1 y 2. Pues no son tan diferentes. Pero si son muy diferentes. Las personas que son del canal. Más o menos. Pues me sabrán entender un poco a lo que me refiero en esto. Cosa que bueno. Si me agrada. Pero entonces. Esta misma noticia de Dragon Ball Xenoverse 3. Dragon Ball FighterZ y todo. ¿Dónde dejaría parado a una... A un Dragon Ball Budokai Tenkaichi remasterizado? A mi punto de vista. Ese proyecto está totalmente enterrado. No va a existir. Y no va a haber forma de que exista. Por el simple y ya no hecho. De que la desarrolladora de ese juego ya no existe. Desapareció. Bandai lo sentenció prácticamente. Después de sacar Dragon Ball Kinect. Y posteriormente. Pues bueno. La desarrolladora desapareció. Dio de baja. Y ya no existe más. De hecho desapareció el 2012. Esto me habla de que un Budokai Tenkaichi. Realmente no exista. Pero en caso de existir. Que otra desarrolladora. Nada más vamos a... No vamos a cambiar las cosas. Vamos a... Mejorar el Heidi de esto y lo otro y aquello. Nos tendrían que anunciar prácticamente. Que ese juego va a salir. Pero para ya. O sea. Un mes después de la E3. Tendríamos un Dragon Ball Budokai Tenkaichi Collection. Cosa que veo un poquito difícil. Si ya tenemos a dos desarrolladoras. Trabajando en juegos individuales. Dims no ha cortado hasta donde yo sé. Relación con lo que vendría siendo. Pues Bandai Namco. También hay que tener en cuenta. Que primero se trabajó. Por ejemplo. Dims trabajó en Dragon Ball Xenoverse. Dragon Ball Sanseya Soul Solders. O Soldier Souls. No me acuerdo como se llama bien el juego. Posteriormente en Dragon Ball Xenoverse 2. Y posteriormente ya no tenemos un proyecto. De sobremesa. En la mano. Esto nos va a ver completamente el panorama. En Dragon Ball Xenoverse 2. Pero no para trabajar una remasterización. De Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Y lamentablemente. Lo que sería el trabajo de Arc System Works. Con Dragon Ball FighterZ. Habrá que verlo. No hay que de una vez decir. Ah es que va a ser un juego horrible. Cosas así. Yo le daría el beneficio de la duda. Porque juegos 2D. Con animación de anime. O sea que literalmente no están trabajados. Normalmente explotan muchísimo los gráficos. Y el rendimiento de una consola. Como podría ser Xbox One. Xbox Scorpion. O la que ustedes quieran. Playstation 4. O ya sea un ordenador a través de Steam. Normalmente estos juegos. Créanme que no son como. Quizá los recuerden. Como Street Fighter 2. Que supongo que eso es lo que tengan en mente. Cuando muestro imágenes 2D. Que son caricatura. Bueno. Que van a sacar un producto. De nivel y de calidad. Pero bueno. Ese ya sería tema de otro video. O otra situación. Quizá. Un directo y cosas así. Y en concreto. Para no hacer este cuento más largo. ¿Qué va a pasar con Dragon Ball Zinoverse 3? Realmente no sabemos. Pero yo creo que. Sigue en planes de Bandai Namco. Por lo que representa. Muchísimos de las personas. Que les gusta Zinoverse. Les gusta porque pueden desarrollar a su personaje. Pueden ponerle las ropas. Del juego. Y aparte. Siempre esta temática. Estilo RPG. Que muchos juegos de batalla. Han adoptado ya. Veas el caso más próximo. Injustice 2. Pues. Esto de estar coleccionando cosas. Le da más vida a un juego. Para no tener que matarnos en el online. Aunque eso puede matar a su misma vez. En el online y cosas así. Bueno. Eso ya son temas apartes. En concreto. Dragon Ball Zinoverse 3. Existirá. A mi punto de vista. Sí. Pero. No este año. Yo supongo que. A finales del 2018. O inicios del 2019. Por eso mismo. Hay que sentenciar a Dragon Ball FighterZ. Antes de que salga. A mi punto de vista. Absolutamente no. Pero bueno. De momento. Creo que esto de mi parte. Ya saben. Denle mano arriba. Compartir. Suscribirse. Déjenme su opinión. En la caja de comentarios. Y pues. Nos vemos. Para la Prox. Para la Prox. Para la Prox. Para la Prox. Para la Prox.